Esta es la voz, Colombia Aquí otros son muertas, en la calle esperar Mensaje tras mensaje, preparándose a volar ¿Por qué no has sido tú mi compañera? Porque ya no eres nada, y ahora todo está de mal Si no te supe amar, no fue por mí Ni por mí, ni el amor, ni no es por ti Si no alcanzé a entender y te perdí Si cada día que me alazcas en sufrir No, volver a verte otra vez Con los ojitos empapados de ayer Con la dosura de un amor que nadie ve Una promesa de hasta el último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos No, volver a verte otra vez Con los ojitos empapados de ayer Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos ¡Esta es la voz, Colombia!